Bueno, Amartya Sen es quizá el economista que más admiro en el mundo y quizá de los académicos que más admiro. Él fue, digamos, es profesor de la Universidad de Harvard, profesor tanto de Economía como del Departamento de Filosofía, y tuve la suerte que él fuera mi director de tesis. Cuando hice mi tesis de licenciatura en el 94, no sabía exactamente de qué escribir mi tesis. Finalmente desarrollé una hipótesis y fui a verlo sin haber yo nunca cursado una clase con él, y sabiendo que era difícil que él me tomara como estudiante porque él en ese momento presidía la Asociación Económica de Estados Unidos y era candidato para el Premio Nobel, que recibió cuatro años después, en el 98. Entonces era alguien muy, muy connotado y sin conocerme, pues yo llegué ahí de, ¿sabes? 20, 21 años y toqué la puerta de su cubículo, me abrió, me recibió, le platiqué mi hipótesis y le intrigó y me dijo, mira, no sé mucho de temas de México, no es mi área de expertise, él es de la India, pero sí he investigado mucho temas de pobreza, desigualdad, de discriminación. Mi tesis era sobre pobreza y discriminación en México. Y finalmente tuve la suerte que me aceptó de su estudiante y bueno, fue quizá uno de los puntos más estimulantes de mi trayectoria universitaria, poder hacer investigación con Amartya Sen y tenerlo a él de director de tesis. Y finalmente, posteriormente también, un par de años me fui a hacer investigación de posgrado a Cambridge también con él y hemos mantenido una relación de amistad a través de los años y de hecho lo vi justo antes de iniciar la pandemia en diciembre del 2019, ya tiene alrededor de 87 años. Sin embargo, sigue activo y sigue dando clases en Harvard y creo que es una de las autoridades mundiales en temas de desarrollo económico. Hay mucha gente que daría lo que fuera, tal vez para ti era Amartya, para muchos otros son personas diferentes, pero dices, por suerte me aceptó. ¿Cómo se hace para que esa suerte no quede en manos de un tercero? O sea, ¿tú qué hiciste para verdaderamente que le brillara el ojo contigo a Amartya? Bueno, yo creo que le gustó, digamos, que era una hipótesis que tenía un grado de originalidad, que era algo que realmente podría, digamos, por una tesis de licenciatura, pues avanzar el conocimiento de un tema en un país específico con una, digamos, un modelo económico y sobre todo una tesis, digamos, original. Y eso yo creo que le llamó la atención. También yo creo que le llamó la atención, digamos, mi arrojo de llegar sin conocerlo y tocar la puerta y pedirle que me asesorara. Y me dijo desde el primer minuto, me dijo, no estoy asesorando a ningún estudiante de licenciatura este año y solamente a uno de posgrado, uno de doctorado. Entonces, yo creo que también le interesó que me vio motivado, que me vio que podía ser bastante autodirigido, es decir, que él sabía que yo iba a cumplir con los plazos, que no iba a tener que estar detrás de mí. Digamos, como algunos asesores de tesis que tienen que estar empujando a su estudiante, él sabía que él podía dejarme bastante autodirigido y habló él con el director de mi seminario de tesis, con el profesor Williamson, para pedirle una recomendación. Y me sacó de su cubículo y me dijo, dame 10 minutos para hablar con el profesor Williamson. Y luego me llamó de regreso y yo pensé, sinceramente, que no iba a aceptar, tan pensaba que no iba a aceptar que había hecho cita con él a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde con otro profesor de la Escuela Kennedy de Gobierno porque pensaba que me iba a batear a Martíazen. Y cuando me acepta y me dice, oye, hable con el profesor Williamson, te voy a asesorar. Y ya empezamos a hacer el plan. Luego fui a la otra cita y ya nada más le pedí recomendaciones de bibliografía. Y el otro profesor pensaba quizás que lo iba a invitar de director de test, pero justamente pues ya me acababa de aceptar a Martíazen. Entonces, bueno, yo creo que esos fueron los factores que ayudaron a que accediera. A lo largo de tu carrera supongo que has tenido ocasiones o situaciones en las que la gente se te acerca a ti buscando mentoría, asesoría, guía. ¿Cómo decides a quién dársela? Bueno, fundamentalmente a personas que veo que están realmente motivadas, que pueden aportar algo interesante, que puedo realmente yo contribuir en su desarrollo profesional, que hay temas en común, que hay áreas de compatibilidad en cuanto a que yo realmente le puedo asesorar en algo. Y también, sinceramente, chavos de los que puedo aprender. Sí, porque todos podemos aprender algo de un chavo, digamos, que está apenas en la universidad o recién empezando su carrera profesional y uno ya puede ir a la mitad de su carrera. Yo creo que todos podemos aprender. Entonces, también veo chavos, digamos, que me pueden enseñar algo de áreas, digamos, de negocios que conozco poco. Entonces, les digo, oye, yo de tu área no sé mucho, pero pues quizás de estrategia de negocio sí te puedo asesorar y yo puedo aprender un poco de ese modelo de negocio, de ese espacio de negocio que no conozco. ¿Tienes algún caso en particular que te acuerdes que conociste a alguien que dijiste, ok, lo puedo mentorear, pero este negocio o esta industria me interesa y qué aprendiste de ella? Bueno, yo creo que tengo varios jóvenes profesionistas que me han pedido ser sus mentores. El primero, que me acuerdo muy bien, está ahora dirigiendo la Fundación México-Estados Unidos, Enrique Perret, vaya, él era muy joven y yo también, pero me llamó la atención que fuera a pedirme, digamos, que fuera su mentor de alguna manera para darle feedback y recomendarle libros, lecturas. Y simplemente ha sido un gusto acompañar y ver, vaya, su desarrollo profesional en el sector público, con el sector de ONGs también y, bueno, ahora dirigiendo una fundación tan importante como la Fundación México-Estados Unidos. Regresando a Marti Azen, ¿cuál crees que fue el... de la Fundación México-Estados Unidos. La Fundación México-Estados Unidos.